¿Cómo identificar si ya se está cambiando alguien de frecuencia? En este momento ustedes van a, como están en transición, lo que van a vivir es muchos cambios físicos. Tenemos que referirnos a lo que comentamos a principio de año. Es un año de materia. La materia se tendrá que alinear con la nueva frecuencia. ¿Cómo lo pueden sentir mucha gente? Que, bueno, tendrán malestares, malestares, claro. Gripas, toses, cansancios, también transformaciones en el plano emocional. Van a recordar cosas que se les habían olvidado. Es como si está saliendo toda la mugre y entonces, traumas infantiles, juveniles. Y dice, ah cabrón, es como si, si todo se está moviendo para limpiar. En este periodo, la primera fase es limpiar la materia. Es un año de materia. Entonces la materia se tendrá que limpiar. Es un año bueno, ya lo dijimos, para modificar sus cuerpos, para sanarlos, estructurarlos. Para todos los que se quieran hacer operaciones. Quitarse, ponerse, alargarse, estrecharse, lo que quieran. Es un año de materia. Para dar paso a tres años de luz. Tres años de conciencia, de dones. Es una transición. ¿Cómo se pueden dar cuenta en ese momento? En ese momento, ustedes, muy pocas personas ya están en la quinta baja. Es como, si hay, pero unas poquitísimas están ya vibrando en esa frecuencia. Poquitísimas. Y no son públicas y no tienen redes para que me empiecen a buscar. Pero van limpiando materia para que se puedan alinear a este bloque. Bien.